Mi nombre es Juana Paula Gutiérrez, yo soy de la comunidad de Huirahuacho, pertenezco desde todo el circo. Por este puente he pasado cuando he venido de mi pueblo, he pasado con mis dos hijos, cuando he venido acá y habían quemado ya el puente y así tenía que pasar acá con mis dos hijos cargando. Antes que pasara este puente con los soldados me encontré más allá, de acá más al otro lado, ahí en esa comunidad, o sea en esa carretera donde me han dejado el carro y yo me quedé con mis dos hijos, venía, venía y ahí aparecieron los soldados y a mí me han apuntado con su arma, ¿no? Entonces yo dije, ven, yo estoy viajando para Bancay y me han dejado el carro. ¿Has visto a los terroristas? Así me dijo, no, avisa a ti y me agarró y entonces ahí en esa carretera hasta se abusaron de mí. Entonces hasta se ya abusaron de mí todos los soldados. Tenía que venir acá, traiendo a mis hijos a que tenía que pasar acá. Todas esas cosas he pasado yo. Por eso yo digo, nadie se ha escuchado todo eso, ni mi padre ni mi madre sabe todo lo que me ha pasado. Hasta hoy día no le he contado a mi papá ni a mi mamá. Mi papá, mi mamá sufre de la prisión, mi papá sufre de corazón. Por eso yo no he podido avisar a mi papá ni a mi mamá. Ni mis hermanos saben, ni mis hijos saben, solo mi corazón sabe todo lo que me ha pasado a mí. Por eso yo ahora, acá como están ustedes como periodistas, yo me estoy avisando todo lo que me ha pasado. Yo he venido cuando estuve veniendo, ahí aparecieron cuando yo no le he dado respuesta. Esos soldados se abusaron de mí delante de mis hijos, de mis dos pequeños. Tenía que cargarme a mi hijo, venirme para acá como para escaparme, ¿no? Porque no había, en esta parte no había nada, ni carros, nada. A la fuerza tenía que agarrarme del puente, del fierro, tratar de pasar a este lado. Entonces, caminaba y ahí, cuando ya estuve pasando por más allá, por acá pasaron, de acá del río salieron los terroristas. Entonces, salieron y entonces me dijo, ¿para dónde se fueron esos soldados? No le respondí. Entonces, ¿para dónde se fueron esos policías, esos soldados? Quiero que me avises. Me dijo, ¿dónde está tu documento? Y yo no tenía documento, todavía tenía bolita de inscripción. Entonces, eso le he hecho ver. Entonces, dame eso, de esto a nadie vas a avisar. Así diciendo, se fueron, porque yo, así diciendo, se fueron, por acá se subieron para arriba, pero no sé, de ahí ya no lo he visto. De acá tenía que caminar, leer, pues, así. Entonces, felizmente había un carro que estaba con cargado de maderas. Entonces, en ahí me tenía que subir para que me lleven para Abancay. He llegado a Abancay 7 de la noche, 7 y media de la noche a esas horas he llegado. Eso ha pasado, hace, hace, hace 26, 26 años pasaron. Sí. No, ya no he regresado porque a mi hijito me lo he llevado para el hospital. Tenía fractura en su pierna derecha. Entonces, yo me, yo me he llevado al hospital y le he hecho ver su pie. De ahí ya no he regresado a mi comunidad. Como yo ya no tenía ni boleta ni documentos con que identificarme, tenía que irme para Puerto Maldonado yo. De Puerto Maldonado, recién he llegado en 99. Sí, ahora estuve en mi comunidad por la educación de mis hijos menores y ahora vivo por Abancay. Sí, pero siempre voy y sigo yendo a mi casa porque ahí vive mi mamá, mi papá vive todavía. Entonces, tengo que ir a visitarle así. Como los terroristas había anunciado de ir, habían pintado paredes amenazando a las autoridades. Por eso yo tenía que irme porque no podía, no quería regresar porque decía en ese tiempo, como apareció bastante terrorista, decían, las personas que no tienen documento se harán, se harán coger como terroristas. Así decían, por eso yo me he ido para Puerto Maldonado. Un día 30 de agosto me he ido porque ese día no había control, por eso me he ido para Puerto Maldonado yo. Este puente he pasado a las seis, cinco y media de la tarde. Sí, cinco y media de la tarde he pasado, tenía que ir caminando porque con dos bebés, con tus cositas, es difícil para caminar, tenía que ir despacio, despacio. Cuando estoy yendo, justo por allá arriba, no sé, no sé cómo habrá aparecido, tal vez Dios me habrá puesto ese carro, y en ese carro me he ido. Me he suplicado duro, hasta le he avisado a ese chofer también lo que me había pasado. Entonces el chofer me dijo, señora, te hubieran mandado. Si no tenías tus hijos, tal vez te hubieran matado, así me dijo. Felizmente, te han respetado por tus hijos, si no, tal vez te hubieran, ese tiempo yo tenía 19 años. Sí. Ahora estoy viviendo en Abancay, sí, hace cuatro años, cinco años estoy en Abancay, porque no hay, no hay escuela en mi comunidad para educar a mis hijos, por eso, además no hay ni en secundaria, por eso yo estoy educando a mis hijos en Abancay. Porque más tranquilo estoy, porque no me recuerdo casi lo que pasa. Cuando viajo nomás me recuerdo siempre esas cosas. Y mi mamá cuando viajo le digo, a veces me pongo mal, me dice, ¿qué tienes? Me duele la cabeza, le digo, porque no, prácticamente no le puedo avisar a mi mamá. Mi mamá sufre de la presión. No quisiera que pasara algo a mi mamá, porque como me amenazaron también mi mamá se sentiría mal, pues. Me dijeron que si vas a avisar a las autoridades, o si vas a decir a alguien, si me vas a denunciar, yo a tu mamá y a tus familias, a todos los voy a matar, así me dijeron, por eso yo no he podido avisar a nadie, lo tengo guardado en mi corazón. Hasta ahorita, solamente a mi esposo le he avisado, a mi esposo, mi esposo me entiende para que a él le he avisado, ni a nadie le aviso, a nadie no le aviso. Tal vez ahora recién esté abriendo la boca todo lo que me ha pasado. Tengo un deseo que mis hijos, como uno no ha acabado todavía su colegio, la otra se ha acabado. Quiero un deseo que mis hijos algún día, que sigan estudiando, sean algo bueno en la vida, por eso a veces pienso. Pero como ahorita mi esposo no es su papá de mis hijos, no hay quien me ayude a mis hijos. Por eso a veces parece una limosnera, tengo que pedir plata de mi esposo para ayudar a mis hijos. Nunca me ha ayudado su papá de mis hijos, también me ha abandonado con mis hijos. Todas esas cosas he pasado a veces por mis hijos. Una de mis hijas lo ha tenido mi mamá cuando yo me fui para Maldonado con mis hijitas. Con una de mis hijas, se ha quedado con mi hijo mayor, nomás me fue para Maldonado. Ahorita ella tiene 27 años, ella también quiere estudiar pero no hay apoyo, no hay quien nos ayude a olvidar y perdonar a los que han sido malos. Tendría que olvidar todo eso, para sentirme bien, porque a veces me enfermo cuando me recuerdo. No puedo dormir ni este día cuando me recuerdo. Anoche también esto, voy mal de mi cabeza. A veces cuando hablan del terror siempre tengo que estar recordándome siempre eso. Me duele la cabeza cuando me vuelvo, cuando me recuerdo. Muchas gracias por ver. Gracias.